En el marco de Guaraní 3, la columna vertebral del sistema para nosotros pasa a ser la persona. Mediante la operación Administrar Personas podemos realizar la búsqueda de alguna para modificar o eliminar o agregar. En este caso vamos a agregar a Verena García. ¿Por qué la persona pasa a ser el elemento principal? Porque entendemos que la persona puede ser un alumno, puede ser un docente, puede ser un administrativo o las tres cosas. Entonces realizamos una única carga que puede ir unida a cualquiera de esas instancias. Completamos los datos obligatorios marcados en negrita con asterisco y DNI. Y el resto de los campos se pueden confirmar en forma posterior o en el momento ya que no son obligatorios. Acceso, estudios, datos docentes específicamente, antecedentes laborales, ayudos, etc. Damos guardar y ya dimos de alta a la persona, en este caso Lorena García. Como comentábamos antes, Lorena puede llegar a ser para nosotros un alumno, un docente. Y eso va a tener que ver con la configuración que se realiza dentro del sistema. Actualmente, recién la dimos de alta, es una persona. ¿Cómo pasa a ser un alumno para el sistema una vez que yo le escribo a una propuesta formativa? Entonces, dentro de matrícula, inscripciones, inscripción a propuesta, vamos a anotar a Lorena a la carrera de director técnico, que es la que vimos en el ejemplo anterior. Marcamos entonces la propuesta formativa, director técnico, la ubicación, en este caso la única que había configurada, el único plan. Nos consulta cuál es el periodo de inscripción, seleccionamos el mismo y tenemos que buscar cuál es la persona a la que vamos a inscribir, en este caso a Lorena García. Apretamos el botón filtrar para que nos traiga los datos coincidentes. Y una vez que nosotros configuramos los datos de la persona, seleccionamos tipo de ingreso, convenio, fecha de inscripción, siempre va a ser la que tenemos por default configurada en el servidor. Y si presentó o no, los requisitos. Todas estas son configuraciones que ustedes pueden realizar dentro del sistema. Particularmente no vamos a seleccionar ninguna, pero al indicarnos que se guardó esta inscripción a propuesta, ya Lorena García pasa a ser un alumno dentro del sistema.